¡Qué pena más grande tengo! Yo me he harto de llorar Yo me he harto de llorar ¡Qué pena más grande tengo! Yo me he harto de llorar Cuando veo los chiquillos Como corren a jugar Si lloro porque yo tengo Uno que tiene diez años Ese no puede jugar Tiene inválidas sus piernas De una mala enfermedad La recargué entre su cuarto Lo vi junto a la ventana Viendo a los niños jugar Y me pregunto con pena Cuando me voy a curar No llores ni tengas pena No llores ni tengas pena Descuida cariño mío No llores ni tengas pena Que hay una mujer al monte Que tu pierna pondrá buena Que tu pierna pondrá buena Résale mucho, hijo mío Que sea que te va a curar En la Virgen del Rocío La trata de entre su cuarto Por ver si estaba dormido Por ver si estaba dormido Y me lo encontré rezando Y me lo encontré rezando A la Virgen del Rocío Yo lo oí como decía Papá, si tú me curaras Como promesa bendita Descaso yo iré a verte Desde Sevilla a su ermita Y a la mañana siguiente Se acerca sobre mi cama Gritando con alegría Viva la Blanca Paloma Que cura las piernas mías Y la Blanca Paloma Sus oraciones pudo escuchar Y a ese niño que tanto le pedía Lo pudo hacer caminar Gracias, biencita de Rocío Y un día de primavera Y era un 22 de mayo Y era un 22 de mayo Un día de primavera Era un 22 de mayo Mi niño se había perdido Mi niño se había perdido Y yo salí a buscarlo Lo busqué por todas partes Y a ver que no aparecía Me acordé de la promesa De la promesa bendita Que a la Virgen le hice un día Y a Rocío fui a buscarlo Y a ver la Virgen bendita Y me lo encontré Y me lo encontré durmiendo Y me lo encontré durmiendo En un rincón de la ermita Y me lo encontré Y me lo encontré Y me lo encontré